Aquí en Información Deportiva, estamos originando este espacio deportivo directamente del Hotel Guadalajara de Buga. Un hotel sencillamente espectacular con una piscina, unas habitaciones, su baño turco, su gran parqueadero, los invito al Hotel Guadalajara de Buga. Deportivo Cali juega este domingo por la fecha 15 del campeonato frente a Alianza Petrolero. Bueno, Alianza está en el puesto octavo con 22 puntos, Deportivo Cali en el puesto 12 con 17 puntos, al que le falta un compromiso con el Deportes Tolima. Pero aquí está el asistente técnico de Alianza Petrolero hablando de las bondades del cuadro Deportivo Cali y cómo está el equipo para enfrentar al equipo Azucarero. Bueno, Cali es un rival difícil, un rival importante, un equipo grande, con tradición en el fútbol colombiano, pero bueno, el equipo viene preparando esta semana su plan de juego, lo que vamos a ir a realizar a la ciudad de Cali y de la mejor manera poder sacar un resultado importante para beneficio de nosotros. Bueno, el torneo de la liga viene siendo algo difícil, estamos jugando cada dos días, cada tres días y todos los equipos nos está costando. El tema de viajar, jugar, entonces el plan de partido yo pienso que todos los equipos es recuperar y estar listos para jugar dentro de dos días o tres días. Andrés Rentería, gran jugador del equipo Alianza Petrolero, también hace referencia al equipo deportivo Cali. Yo creo que estar unido, yo creo que jugar en equipo, correr, correr por el compañero, no estar parado. Y yo creo que primero estar bien parado porque Cali tiene buenos jugadores como Teo, el chino que anda en un buen momento, John Vázquez, pero igual nosotros también tenemos jugadores que podemos hacerle daño. Yo creo que primero el orden y después juntos, todos preparados y las que tengamos con que traerla. Yo creo que es un partido muy difícil porque es una cancha difícil y yo creo que Cali está haciendo las cosas bien, pero nosotros vamos por los tres puntos porque esos tres puntos los sirven para salir de esa zona. Yo creo que Cali tiene grandes jugadores como Teo y yo creo que después que Teo no anda en un buen momento, yo creo que nosotros podemos sacar los tres puntos. Recordemos que el partido este domingo por la fecha 15 del campeonato en la cancha de Palma Seca será a las 7 y 30 de la noche, compromiso frente a Alianza Petrolero. Muchos éxitos para el cuadro deportivo Cali y ojalá que siga sumando tres puntos y así avanzar en la tabla de posiciones del panopía colombiano. Hasta aquí la información deportiva, que la pasen bien y que tengan un excelente día.